Yo vengo de la nada, yo lo sé, no tengo educación, está bien, conozco las calles y tengo las mejores conexiones Con la mujer correcta, nada va a detenerme, puedo hacer lo que quiero Es el barrio mi escenario, la calle en mi escapulario, rezando mi relicario, pa' que me proteja el contrario Vida, vida, amor y respeto, vida, vida, emoción lo que siento, vida, 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 saliendo desde el geto Vida, vida, razón de corazón, darse una oportunidad de vuelta, encontrarse uno mismo es una ruleta De nada valgo si no abro la puerta, sales sin planes, algo nuevo se encuentra, sin rodeo es uno mismo Mi madre me enseñó a vivir sin egoísmo, si estoy mal dejo todo en un abismo Así se hizo practicando a diario, conectando con las almas que hay en el barrio Ya se olvidó la cuenta, ahora somos quien representa, cruda verdad, alma y cuerpo haciendo una conecta Siendo el mismo, todo a su debido tiempo Amarga duda que no me deja respirar, otro sentimiento de mi parada Es el barrio, mi escenario, la calle, mi escapulario, rezando mi relicario, para que me proteja el contrario La vida es así, entré en medio del valle, la sombra así de ahí salí, de ahí salí Soy un perro callejero, con el alma y un guerrero, y en la calle trato de sobrevivir, seguir, surgir, no me verán rendir Los códigos son códigos y se respetan aquí Inspirado por el frío de la noche, la mirada de la luna triste y oscura Mirando como la acera, sangre riega Mientras unos ríen, otros sufren, mueren, pagan condena Las drogas la única salida, para desahogar las penas de esas putas nenas Les puse en la mesa el pan, para probar lealtad Y como son ratas, cayeron en la trampa mi pa Soy un canapa y callejero, pero antes de ello raperos, padre y caballero Como todos sigo en la lucha, para darle la casita que se merece mi cucha Para darle la casita que se merece la cucha Ah, 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 oh, yeah Pulo rap del barrio, oh Chate surcanes crew, hey, el de the music representa Hey, calzativo, oh Yeah, 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 yeah My Dirk and the Beat